Hola, ¿cómo están? Yo soy Vi, él es ARC, y le damos la bienvenida a nuestro fucking canal. Y bueno, nada, vamos a estarle mandando un fucking saludo a todos los integrantes de nuestro... Grupo de WhatsApp. Ya. Y bueno, nada, vamos a estarle mandando un fucking saludo a todos los integrantes de nuestro grupo de WhatsApp. Un beso bien grande y un fucking saludo ahí para todos ustedes, que siempre nos están apoyando, ayudando, compartiendo nuestras cosas. Jesús, el poder de la mente también. Daniel Brantani, Fabio, que está un poquito perdido en el grupo, pero bueno, siempre está ahí comentando. Jardiel. El seis letras. El seis letras, coño, el seis letras. Henry Sánchez. Henry. Carlos Negro, Carlos Negro, que siempre está ahí también. Entró hace poco en el grupo de WhatsApp, pero está ahí activo también. Y nada, ellos nos recomendaron. Nos recomendaron, a ver. Él se llama Capea, Cancelbero Capea. Capea en el dog en vivo. Esto fue en Alofoque. En Alofoque, en el radio, en el canal este de Alofoque. Hizo como una especie de improvisación, no sé, de freestyle. Y también muchos nos los han pedido por el canal. Nada, ellos siempre nos están recomendando muchas cosas que a nosotros, por supuesto, les reaccionamos. Así que ustedes vayan todos ahí a nuestro grupo de WhatsApp. Entren ahí, pueden entrar y recomendarnos muchas cosas por ahí. Y nada. Ahora sí. Por primera vez, en la tarima de Alofoque Radio Show, Cancelbero. Yo, yo, baja la ventana, que estoy en República Dominicana. Rapeando con los panas, que si tienen ganas. Yo no tengo ganas de fama, pero hay muchos rápeos que me lo hay. Dejen el drama, dejen la escama. Ya tú sabes bien que voy rapeando y no haciendo el ridículo. Si no, a veces me agarro los testículos para empezar y empezar a escribir un capítulo. De mis versículos que no son de la Biblia, sino de una cosa que se llama lírica. Le doy clínica, como le está aquí con el doctor. Ya tú sabes que le vamos a meter con mucho sabor. Y con esta rima, ¿cómo está? Y por favor, una chica linda veo por aquí, digo mi amor. Voy a entrar en calor, mi honor, defender y saber que si tengo sed del rap, debo beber. Ay, pero... Es increíble la facilidad que tenía. Y va ahí, letra por letra. Pero vaya, no sé, no sé. Es inexplicable, no sé, no sé. Reconocer lo que les meten, porque en esto yo no estoy pintado, ni soy de juguete. No saben las cruces que yo llevo, pero no me importa, sigo fuerte en el juego, metiendo las manos en el fuego. Por lo que de verdad son sinceros y mis panas míos, aunque a veces el mundo se pone frío. Como Lito y Polaco lo dijo en ese tema, pero ya tú sabes, el problema es el problema. Como dice Arjona, pero se cambia la broma. Como despertándote un coma, cáncer se asoma en la loma. En pocas palabras, la de la paz, no soy la paloma. Pero me dicen que soy el que se fuma la pipa. Ya tú sabes bien que en esto soy el que equipa. Mi rima se va, se pierde. Espero que me recuerde, no como el de los ojos verdes. Porque no me importa si yo fuese blanco, negro, chino. Le metiera con un rap, no soy cifrino, sino que la frase la combino. En esto del hip hop no mate a nadie, pero soy un asesino. Él es un asesino. Él es de cáncer. No, 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 no. Yo era en final jazz, pero yo, pero estaba bonito. No, pero estaba bueno. Yo creo que no hay otra forma de despedir esta entrevista. Míralo, míralo para atrás, míralo para atrás. Y eso fue porque yo me imagino porque no lo dejaron. Porque cuando todo el mundo formó esa bulla, fíjate, él se quedó así. Como que, ño, 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 ño. No, tú sabes que si tú lo dejas, él amanece. Coño. Es que, vaya. Están impresionándonos cada día más. De verdad que hay que verlo así, bof. Es linda. Es totalmente curiosísimo. Muchísimas gracias por esta fucking recomendación que hicieron ahí. Y nos han pedido más recomendaciones de ver a Cáncer Ver improvisando también en otros estados también. Pero esta nos encantó. Nos encantó. Muchachos, yo no sé cómo puedo. Ya esta es la tercera vez que lo vemos improvisando. Yo no sé cómo él podía hacer eso. Yo rapeo. Digo tres palabrías. De ahí para allá no me sale más nada. No, es que todo eso tiene que procesarlo el cerebro y después soltarlo así. Dios mío, ¿cuántos cerebros él tiene? Él tenía. Digo, eh. Acuérdete que él tenía tres cerebros. Se iban rotando ahí. Se iban rotando, coño. Déjeme, háganos saber qué opinan de esta improvisación que está potente. Está potente. A pesar de que estuvo cortica. Él Cáncer era un asesino. Él no mataba a nadie, pero en esto es raro, era un asesino. Lo sabemos. Y háganos saber qué opinan de lo que estamos haciendo. Si les gusta lo que estamos haciendo. Dejen sus fucking like. Suscríbanse al canal. Activen la fucking campanita. Y nos vemos en el próximo video. Chao.